Conocido como el árbol de la vida, el cocotero es una de las plantas arbóreas más útiles del mundo. Este cumple un papel importante en la vida de las personas que habitan las regiones tropicales húmedas. Constituye la más importante de las culturas perennes, capaz de generar un sistema de explotación autosostenible como ocurre en varios países, principalmente en el continente asiático. En Brasil el cultivo de coco es de gran importancia, ya que genera innumerables empleos directos e indirectos a lo largo de la cadena de producción. Por su parte en Brasil, el cocotero proporciona no solo agua y aceite de cocina, sino que a través de sus desechos se obtiene la fibra que es utilizada en varias actividades de la industria y en la agricultura, donde se usa como compostaje y cobertura vegetal que ayuda a retener por más tiempo la humedad en el suelo. Aprovechamiento de los residuos de la cáscara de coco en Brasil Actualmente más de 85.000 hectáreas están plantadas con cocoteros enanos en las distintas regiones brasileñas, lo que se refleja en el aumento de la productividad regional. El aumento significativo de la demanda de agua de coco, atribuido en parte al crecimiento del ingreso per cápita y un estilo de vida más saludable, exigió en las últimas décadas una rápida expansión de la producción para satisfacer esta demanda. Sin embargo, los desechos producidos por los vendedores de agua de coco en las playas, negocios formales e informales, han causado grandes problemas ambientales como la aparición de plagas y enfermedades, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas con las que se busca dar un paso apropiado a estos desechos. Esto a su vez, abrió nuevas oportunidades para su aprovechamiento, como lo viene haciendo la empresa brasilera de pesquisa agropecuaria Embrapa, a través de una investigación con la que se busca utilizar la fibra de la cáscara de coco en la agricultura, y a su vez, concientizar a los vendedores de agua de coco para que los depositen en los lugares destinados para ello. Ciudad de Aracaju, Serguipe, Brasil A producción de coco a nivel nacional es muy grande. El Brasil hoy produce alrededor de 2 billones de frutos por año. Y estas cascas, cuando descartadas en el lixo, causan un gran problema ambiental. Primero, estos 2 billones de frutos, hay una producción aproximadamente de 3 millones de toneladas de cascas de coco seco, un millón, un billón y medio de cascas de coco verde y en torno de 90 mil toneladas de folhas. El Brasil ha crecido en los últimos años en términos de producción en el área de coqueiros gigantes. A partir de 1990, creció bastante el plantillo de coqueiros de variedad de anón para la utilización de agua de coco. Tenemos alrededor de 250 mil hectáreas plantados, donde predomina el coqueiro gigante, que es el coqueiro cultivado en el sistema semi-extrativista, plantado a la beira del mar, donde prácticamente no se usan tratos culturais, adubación y todo más. Entonces, el plantillo tiene una producción muy baja, con una producción de 30, 40, 50, en máximo 60 frutos por año. Este material es recolhido a cada 3 meses aproximadamente. Este material, en realidad, tiene sufrido mucho, porque el predomina a pequeños productores, que plantan un coco gigante. Este material es destinado básicamente al coco seco, para industrias de alimentos, como también al coco ralado para la culinaria, para el consumo doméstico. Y de algunos años para acá, tenemos una importación muy fuerte de los países asiáticos de coco ralado, a precios bastante inferiores al nuestro producto local. Entonces, todo este cuadro de insatisfacción del productor con el precio bajo del coco, associado al hecho de que estas variedades de coqueiros gigantes ya están, son plantillos antiguos, envelhecidos, con bajo rendimiento en función de la falta de trazos culturais, eso lleva a una falta, a un desestímulo de investimiento en esta área. Entonces, lo que observamos hoy es que estos plantillos están decadentes, necesitan de una revitalización. Aracayú, es la capital del estado de Serguipe, ubicado al este de Brasil. Es una ciudad bañada con grandes y hermosas playas, que son visitadas durante todo el año por cientos de turistas. Allí se viene realizando un trabajo con los vendedores de agua de coco, tanto de sus playas como de restaurantes, para que den un uso apropiado a los residuos y no los dejen abandonados en las playas o en las aceras con las que podrían causar accidentes a sus visitantes. Aracayú es una ciudad turística, donde se tiene mucho consumo de agua de coco, entra mucho coco en la ciudad y deja mucho residuos. Entonces, porque tenemos una cultura tradicional de consumo de agua de coco en el país. Y este consumo es hecho, en su gran parte, con coco natural. Entonces, este coco es vendido en la playa, en restaurantes, en varios locales. Entonces, naturalmente, tenemos estos residuos de coco, pero hay trabajos muy interesantes que se han desarrollado en el país para poder aproveitar el residuo de este coco. Y aquí en la Embrapa, tenemos una equipo que también trabaja con esto, y la universidad también trabaja con la parte de los residuos sólidos. Entonces, yo creo que estamos caminando muy bien también en la cuestión de trabajar y revertir el problema de la cuestión de los residuos. En Brasil, el cultivo del cocotero se usa casi exclusivamente para consumo humano, al natural o industrializados. Sin embargo, en la costa de la región noreste, los cultivos implementados están destinados principalmente a la producción de fruta fresca para el consumo de aguas en regiones costeras y en los grandes centros de consumo. La venda del coco asila mucho, depende de la baja citaación y alta citaación. Y asila mucho, ¿no? Asila, porque hay semanas que vendemos más, hay semanas que vendemos menos, y a gente asila, ¿no? No hay una media así de X coco por semana, no hay. El coco va a la mesa solo con el líquido. A gente colhe agua la dentro, los vasos y va hasta el freezer, para ahí a gente empezar a hacer la distribución para el cliente. Es para evitar acidente no corte do coco, no trabalho do coco, evitar sujeira na orla, na praia, nas praias, pelo menos na minha parte, e evitar acidente também e a sujeira que fica na areia da praia. Porque a gente, cuando colhe agua de coco, los cocos a gente bota en los colectores, en la casa del lixo, para los colectores de colectores hacer la coleta. Entonces, estas cascas son de difícil decomposición. En la naturaleza, las cascas gastan de 8 a 10 años para decompor totalmente. Y ella no puede también ser llevada para el aterro sanitario, porque el aterro sanitario no es lugar de lixo, es lugar de rejeito. Entonces, si ella es llevada para el lixón o para el aterro sanitario, ella va a causar una gran salinización de los solos, porque tiene mucho sal en las cascas, ella va a servir de un medio adecuado para la multiplicación de mosquitos. Mosquitos causadores de dengue, de chikungunya, de zika. Entonces, lleva un problema serio también en la salud pública. Pero ahora estoy sabiendo que tiene, la Embrapa tiene este trabajo justamente con el resíduo del coco. Es bueno, es bueno, porque evita sujeira en las ruas, en el medio ambiente, conserva el medio ambiente siempre limpio. El medio ambiente, la limpeza, la limpeza, hace con que no haya el rato, el escorpión, la cobra, el lacrario, la araña y otros insectos peligrosos. Entonces, la legislación comenzó a ser colocada en práctica. Que dice lo siguiente, quien genera el resíduo debe dar a este resíduo el destino correcto. Entonces, la Embrapa tiene recibido una demanda enorme de quien produce agua de coco, quien extrae agua de coco, porque no está se aceptando más jugar este material en el lixo. Entonces, diante de la gran demanda de quien produce el coco, de quien extrae agua, tanto los puestos de venda de agua en las ciudades, en las praias, como en la industria de la agua que hace la retirada de la agua de coco, comercializa la agua de coco. Por lo cual, tratar de convencer a los vendedores de agua de coco ha sido una tarea difícil, pero que poco a poco ha dado sus resultados. Sí, hasta entonces era difícil convencer quien produce el resíduo a dar la destina correcta de ese resíduo. Pero, felizmente, la ley está siendo aplicada en práctica, la ley número 12.350, que obliga entonces ahora que quien produce el resíduo a dar la destina correcta. Por eso, quien produce ese resíduo está demandando eso y corren atrás, porque no puede más jugar en el lixo. Entonces, con la exigencia de la ley, ahora todo el mundo está procurando el mejor de descartar estas cascas. Entonces, esta enorme demanda llevó a Embrapa a pensar en una solución. Y esta solución es la transformación de la casca de coco en insumos para la agricultura. De dos formas. De dos formas. Através de un proceso de compostaje en pilhas, que el composto es producido en la pilha y transportado para donde va a ser aplicado. O la compostaje laminar, que es feita alrededor de la planta, como es el caso del coqueiro. Las cáscaras generadas por este agronegocio representan entre el 80 y el 85 por ciento del peso bruto de la fruta y aproximadamente el 70 por ciento de todos los desechos generados en las playas brasileñas. El material colocado en canecas de basura es como toda materia orgánica, un emisor potencial de gases de efecto invernadero. Por esa razón, Embrapa viene trabajando para realizar el uso adecuado de estos en la agricultura. La compostaje laminar y, en seguida, comenzamos a formar las laminas del composto, o sea, las camadas de los residuos que van formar aquella compostaje en volta de la planta. Entonces, hace la limpieza, coloca el adubo, si es necesario, coloca el calcario, todo esto recomendado de acuerdo con los resultados de la planta. Viene una camada de esterco, normalmente se gasta en torno de 100 litros de esterco. Esterco puede ser bovino, ovino, de aves. Espalha en esta área limpa, en la área de coroamiento. En seguida, del esterco, viene una camada de la casca triturada, que es la fibra más el pó. En encima de esta casca triturada, viene una camada de folhas, también trituradas. Folhas senescentes que caen de la planta naturalmente y que son cortadas durante la coleta. Y va haciendo estas camadas, esterco, casca triturada, folhas, siempre humedecendo. Si es una cultura que no tiene irrigación, esta compostaje debe ser feita en el inicio de la chuva. Y estas camadas van siendo colocadas hasta formar en torno de 20 cm de espessura. Con el tiempo, se descompone. En torno de seis meses, esta camada ya está bien decomposta. Entonces, puede refazer la camada. Entonces, va a estar siempre utilizando los residuos con un destino correcto y bastante eficiente para las diversas culturas. Hay dos tipos de cascas. Las cascas secas normalmente fican en la propiedad o en los lugares donde el coco es descascado para ser encaminhado para la industria de polpa. Y tiene la casca del coco verde. Esta sí, el coco viene para la ciudad. El es vendido en la playa y las personas lo descartan en la playa. Hay muchos puntos de venda de agua de coco espalhados por la ciudad. Entonces, extrae agua de coco y allí se quedan los montes de cascas de coco. Onde el camión del lixo pegaba estas cascas y llevaba para el lixón. Como esto fue prohibido ahora, entonces no se está haciendo más esto. Quien extrae agua de coco ya tiene que tener certeza de dónde va a colocar la casca. Y también otro punto que genera mucho este residuo es las agroindustrias. Las grandes agroindustrias que trabajan con agua de coco, con leche de coco. Entonces, la generación de este residuo es muy grande. La tecnología que generamos para biodegradar la casca de coco, hasta el momento, conseguimos reducir de 8 a 10 años, que es la decomposición natural, para 200 días. De 150 a 200 días. Y estamos aún con otro proyecto que está en andamiento para reducir más este tiempo. El objetivo de este proyecto que está en ejecución es la generación de un acelerador biológico para decompor la fibra de coco más rápidamente. Es importante reconocer el trabajo en conjunto de los pequeños productores, la empresa privada y el impulso por parte de Embrapa, gracias al aporte de cada uno de estos actores, es que se pueden obtener los resultados que pretenden y ayudar con esto, no solo a los agricultores, sino también a los vendedores de agua de coco. La misión de Embrapa es desarrollar soluciones tecnológicas. Entonces, desarrollamos las soluciones tecnológicas y repasamos estas soluciones para las personas que tienen interés en ellas. O sea, enseñamos para quien produce un resíduo a dar la destina correcta a ese resíduo. Como es el interés de los productores y el interés de todo el mundo que genera resíduo, la expectativa es muy buena. Por qué? Porque este producto generado, que es el adubo orgánico, que de él podemos hacer el adubo orgánico mineral, podemos hacer sustratos para plantas, para cultivos de plantas ornamentales, frutíferas, hortalizas, producción de mudas de un modo general. Entonces, todo esto es generación de renda. Es una alternativa para la persona que está empregada. Entonces, la expectativa es que, además de generación de empleo, proporcionar a generación de empleo, también tendremos el retorno de este material para la propia agricultura. Porque vamos transformar un lixo en un insumo de gran valor para la mejoría y manutención de la fertilidad de solo, para la mejoría del desarrollo de la planta y para la mejoría de la produtividad. No solo de coco, pero de diversas especies vegetales. ¡Veja parte! ¡Veja parte! de diversas especies de belleza. ¡Ves a ver alguna bactéria, alguna cosa que no venga a hacer mal la parte de la higienización! ¡Veja parte de la humanidad! A la conclusión de esta investigación. es que los resultados van a contribuir para la reducción de impactos ambientales, para la mejora de la fertilidad de solo, para la manutención de la vida de este solo, porque hoy estamos aquí, mañana estarán nuestros hijos y nuestros netos. Entonces, con esta tecnología, estamos preparando el medio ambiente, preparando la área de cultivo para los futuros trabajadores. ¡Gracias por ver el video!